Que hay irregularidades en las cuentas públicas de Mazatlán, de Guasave y Culiacán, que fue una porquería decirlo de tal manera, las cuentas públicas de Culiacán, que las estén aprobando, Víctor. Ahí está claro lo que mencionaba hace rato. ¿Cómo están buscando, pues, lograr politizar el tema para buscarte decir que tienen la razón en la modificación del artículo 37?